¡Feliz Navidad, amiguitos socerosos! Como todos los días, volvemos con un nuevo vídeo de previas. Hoy, cinco partidos, pero antes repasamos lo que pasó hace dos noches. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué os gustó de esta jornada? A ver, venga, mojaos. Venga, me lanzo. A mí me gustó la paliza de San Antonio de Lakers. Pero eso es en la siguiente página. Sí, sí, pero para que vayamos ya entrando en calor. No, a mí me gustó. Empecé a ver varios partidos. Empecé a ver el de Pelicans, que por cierto jugó Billy de titular. Pero cuando vi que el pobre Billy no metía ninguna, dije, va, me voy a pasar al otro que está más emocionante. Empezaron bastante fuerte los Hawks. Luego en el segundo cuarto se reponen los Sixers. Y el final del partido, Bogdanovich, que no había hecho absolutamente nada, empieza a enchufarlas y acaba con el partido. Discretito el día de ataque de los dos equipos. Fue bastante, un poquito duro. Luego ese primer partido de Indiana-Houston, vimos a Miles Turner en su cara más anotadora. Creo que se va hasta 32 puntitos. O sea, bien, solo fallando cuatro tiros de campo. Y el resto tampoco. Los Pistons es noticia que se fue hasta 112 puntos. Pero vamos, casición. Contra esos hits, ¿no? Que son con tantas bajas al final. Es que puede pasar. Los Knicks, los Knicks. Ken Mawolker hizo un partidazo. No te pueden meter 124 puntos sin Bradley Bill. De Nueva York ahora hablaremos porque es el primer partido de esta noche. Así que ahora comentaré ese partido. Y bien los Bucks, bien, sin Giannis otra vez al balón del partido en Dallas. Parecía que los Mavs podían ganar incluso el partido. Pero bueno, al final, bien los Bucks. Luego lo de Denver. El último cuarto de Denver es para echar a todo el equipo. Encima, lo dijimos que Jokic estaba haciendo un partidazo espectacular. Y llega el último 13-38. Eso. Muy duro. Muy duro, muy duro. Durísimo. Luego en el del Warriors, la verdad que pensábamos que podían defender mejor a Stephen Curry. No lo consiguieron ese partido. Es normal que se lo llevaran los Warriors. Aunque pensábamos que Memphis podía tener sus opciones. Pero no. Ese de Clashoma Fénix. Pues bueno, el guión establecido por los Suns. Aunque estuvieron ahí en el tercer cuarto alternando canastas y cambiando el liderato. Pero bueno, al final, los 30 puntos que metió David Booker fueron más efectivos que los 29 que metió Sai. Sí, Jota muy fácil contra Minnesota, con tantas bajas, sin Towns, sin Edwards. Pues nada, se vea un partido fácil, la verdad. Un trámite. Pues ha estado muy bien. Y queda uno. Sí, queda un partido. No, no, no. Es que ya lo habéis dicho, ¿no? Los Lakers es que es muy preocupante porque sobre todo era... Es un tema... Ahora lo voy a decir porque vuelven a jugar esta noche. Pero es un poco como que no... O sea, no saben responder y mentalmente los veo muy frágiles. O sea, ya les hacen un parcial y ya se vienen abajo. Y la dependencia total de LeBron James y Westbrook. Entonces, al final, tienes muy pocas opciones en ataque y encima eres débil en defensa. Pues ahora mismo en los Lakers, un momento duro que esperemos que salven hoy en el día de Navi. Empezamos en el Madison Square Garden donde, si no, a las 6 de la tarde tenemos este partido entre Nueva York y Atlanta. El problema que, fijaos las bajas de Atlanta. Los dos equipos con más bajas por Kobe y demás, Atlanta y Boston Celtics. Es que hasta nueve jugadores. Pero es que a esto le sumas que ya tenían bajas por problemas físicos, por problemas, digamos, habituales, ¿no? Vamos a ver, yo creo, un partido parecido al del otro día. Bogdanovic el otro día no entiendo por qué sale desde el banquillo. Pero bueno, al final acaba jugando muchísimo minutos contra los Sixers. Está tocado, Bogdanovic sigue tocado. Lo dijeron, los dos partidos salieron desde el banquillo porque no está bien del todo todavía de la lesión. Puede jugar. Como lo están forzando, ¿no? Pues ahí está. Pero es que al final acaba jugando minutos importantes porque es que no les queda otra a los Hawks que darle minutos a este tío. Collins, Redis, veremos a alguien más. O sea, veremos a algún jugador, aparte del mencionado Bogdanovic, que pueda notar o que pueda dar algo más a estos Hawks tan mermados. Pues me cuesta mucho verlo, la verdad. El otro día vimos como el amigo May se va también a 14 puntos o con Gutrece que hoy no va a jugar. Van a faltar puntos a punta pala. Es que yo no entiendo de dónde lo van a sacar hoy. Lo bueno es que son los Knicks los que tienes enfrente. Les puedes hacer un roto. Fíjate lo que le dicen el otro día los Wizards. Jugaron contra los Knicks un partido en Atlanta. Y la verdad que este partido se puede definir como que se confiaron. Estos primeros compases de ese encuentro iban tranquilitos, anotando bien, metían algún triple, trae ese reía tal. Y al final, esa relajación hizo que los Knicks cogiesen un poquito de ventaja y cuando los Hawks quisieron reaccionar no pudieron porque Nueva York tuvo un buen día desde el triple. Por parte de los Knicks, pierden contra los Wizards sin Bill encajando 124 puntos. Esto que es que pasaste olímpicamente de defender y a pesar de los 44 puntos de Kemba Walker, acabas perdiendo. Y es que te lo mereces. Te lo mereces porque es que no puedes permitir que Kory Kisper en su primer día de titular te meta 20 puntos. Tingüidi te mete 21 puntos en un día que estuvo bastante mal. Y encima te reparte 12 asistencias. Entonces, tu defensa no puede ser esta si quieres ganar partidos. Eso es lo que tengo que buscar. ¿Lo de Kemba? No voy a hablar mucho más porque creo que esos 44 puntos que acabo de mencionar hablan perfectamente bien. Creando muchísimos espacios a la hora de atacar en los Knicks. Es el que rompe la defensa y hace que otros jugadores queden liberados. Que eso es algo que sin él no habíamos visto. Buena noticia para los Knicks en ataque, pero hasta qué punto. Súper motivado, ¿eh? Cada vez que hacía una canasta, esto que te tocas así el pecho, que estás subido en máximo. No, aparte lo que estaba haciendo es normal. Y hablaría también hoy, el factor Madison también, aunque no esté treilla aún, también puede ahí influir también. ¿Con lo de Kemba? No, no, no. Por el partido que la eliminatoria entre Knicks y Hawks del año pasado en los play-offs. Por supuesto, es el descafeinado, pero es eso, se queda un poco más descafeinado por el hecho de que no esté treilla aún. Pero, joder, el otro día el Madison incluso llegó a pitar a Julius Randle y a cantar el nombre de Kemba Walker. Ya sabemos que el público del Madison es bastante exigente. Hoy contra Atlanta no se van a callar. O sea, seguro que a todos les va a tocar un poco de algún cántico, ¿no? Barrett, Grimes y Topping hoy se supone que tendrán minutos. Barrett el otro día no jugó porque se supone que no estaba físicamente bien, a pesar de tener el ok por parte de la NBA por los protocolos COVID. Así que esperemos ver una rotación más normal por parte de los Knicks. Y he puesto que ganan los Knicks porque tienen más plantilla que los Hawks. Pero ya visteis lo del otro día contra los Wizards sin Bill. Partido descafeinado, pero bueno, que puede estar chulo con esa rivalidad de la eliminatoria de play-offs del año pasado. Y nos vamos a Milwaukee. Los Bucks reciben a una hora buenísima. Yo creo que este es uno de los mejores partidos y encima es a una hora buenísima, a las ocho y media. Un partido que ya hemos visto dos veces esta temporada en Boston. Las dos ganaron los Celtics. No sé si recordáis la última que avisábamos de que Horford podía ser un muy buen defensor para Giannis. Y así terminó siendo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hoy Horford es cuestionable. Cuestionable como tantos otros. Porque es que la lista de bajas, lo ha comentado Barkey antes, junto a Atlanta. El equipo más afectado por el COVID es que a Boston le caen incluso jugadores que ha contratado por el tema del COVID. CJ Miles ha entrado en protocolos también, por ejemplo. Y había otro también que también ha entrado. Está Joe Johnson por ahí, lo veremos jugar seguro. Así que nada, es que es un equipo con la plantilla muy justita. Pendiente sobre todo de Horford para ver si puede defender a Giannis. Que Giannis hoy regresa, sale de protocolos. Ayer Giannis entrenó. Parece que físicamente está bien para jugar. Entonces hoy igual tiene un poco ahí más de vía libre. A no ser que yo lo defendería con Jalen Brown. Creo que Jalen Brown me parece que sí que puede tener ahí más capacidad para defenderlo. Y luego Tatum, que ha hecho muy buenos partidos en ataque contra estos Bucks. Más liberado ahí para, igual para atacar o para defender también a Middleton. No sé, es un partido que le veo mal a Boston. Y lo diría por la baja esta de Al Horford. Y fiado todo un poco en ataque también a los Yeys. Que los partidos estos, como he dicho, se crecen. Hay un partido creo que son de 41 puntos de Tatum contra estos Bucks. Y lo que digo en los Bucks, que a nadie le extraña si Cousins sigue siendo titular, es que ha hecho dos muy buenos partidos. Bobby Portis es un jugador acostumbrado a un rol desde el banquillo, a ser importante desde el banquillo. Cousins puede hacerte más lo que hacía Brook López. Te puede abrir más cancha, aunque Portis también lo estaba haciendo bien. Pero yo creo que igual no es mala idea esto de poner a Cousins para luego Portis ser incluso más importante desde la segunda unidad. Y luego, repertorio en ataque lo digo porque, claro, tú ya sabes que los Celtics en defensa va a ser, si juega Yanis te van a cerrar el pasillo. Si no, te van a defender el triple. Porque es que eres un equipo que o haces triples o se la das a Yanis. Creo que hoy tiene que ser un poco, si juegan un poco con todo lo bueno que saben hacer, es decir, con los exteriores haciendo triples. Como Jason Allen, Middleton, Holiday que está enchufado últimamente, hasta Rodney Hood desde el banquillo o Wesley Matthews. Y Yanis por dentro. Creo que si haces una combinación a Boston lo puedes hacer un descosido. Si mueven rápido la bola y a Yanis lo encuentran en las opciones en las que tenga ventaja, yo creo que hoy en este partido veremos la otra cara, que no hemos visto en los dos partidos anteriores. Y lo veo bastante más decantado en favor de los Bucks. 11 de la noche, Phoenix Sands, Golden State Warriors, descafeinado un poquito con las bajas de Golden, que tienen varios jugadores que no van a poder jugar. Empiezo con los de casa, Phoenix, lo más alto de la conferencia oeste. Están arriba, 26-5 el récord, es una locura, 5 victorias consecutivas. Y este equipo va más. A mí me da la sensación que este equipo va más. Que ya se conocen como si llevasen jugando 25 años todos y lo hacen todo muy bien, la verdad. Encima con estas circunstancias, porque si estuviesen todos los de Warriors, pues te diría, bueno, partido igualado, no ahí. Pero con estas circunstancias, yo creo que el roster de Phoenix es muy superior a lo que va a presentar hoy Golden State Warriors. Además es que cualquiera te destaca. El otro día Cameron Johnson hace el partido de subida con 21 puntos en triples, creo que fue 5 de 5, no falló un tiro de campo. Entonces tienes un quinteto hiper completo, pero es que encima el banquillo te funciona. Entonces todo genial en los Sands. Y luego el factor Aiton. Los dos partidos contra Golden State Warriors de este año, Aiton ha tenido muy buen día, tanto en anotación como en uno de ellos en rebote. Y es que creo que es muy superior a la zona de Golden. Entonces creo que hoy es día para que se crezca este tío. Y en cuanto a Warriors, es verdad que siguen ganando a pesar de las bajas. El otro día, Curry, 46 creo que fueron, ¿no? Contra Memphis, le dio igual tener a Didion Brooks. Yo creo que el único jugador que puede parar a Stephen Curry es Zybul. Es la situación que me da. Pero los demás se ríen, se ríen la cara de ellos. El otro día es muy fácil, ¿eh? Contra Memphis. Pues al final, Curry y Gary Payton. Ellos dos prácticamente ganan el partido. Los demás, presencia un poco testimonial. No sé si esto te va a valer hoy contra Fanny Sands. Yo ya os diría que creo que no. Lo he dicho, ¿no? Que es que no le frenan, nivel superlativo. Pero claro, es que si necesitas para ganar 40 y pico puntos de Curry, pues no siempre vas a ganar ahora mismo, ¿no? Y luego, pues ¿qué tiene que hacer Golden? Pues bajar el ritmo del partido sí o sí, ¿no? Si esto se va a 120, 130 puntos, creo que lo van a tener muy difícil porque al final no tienes jugadores fiables en anotación. Creo que buscarán eso. Un partido a pocos puntos y Phoenix, pues quizás busca lo contrario. Yo aquí veo un favorito claro, ¿eh? Creo que Phoenix hoy, por las circunstancias, por cómo llegan los Warriors con lesiones, con COVID, se van a llevar el partido. Me quedo con Phoenix. Bueno, y continuamos en Los Ángeles. Los Lakers reciben en el ya Crypto.com Arena, ya nos staples. Por primera vez Crypto.com Arena de Los Ángeles a los Brooklyn Lens. Los Lakers en su peor momento de la temporada. Cuatro derrotas seguidas. Siete últimos cuartos palmados. Contra San Antonio Spurs es el colmo ya de lo malo que estás haciendo, ¿no? O sea, todos los cuartos San Antonio te hace más de 30 puntos. Te mete 18 triples. El único equipo que estaba haciendo menos de 10 triples por partido te hace a ti 18. Vas arrastrándote por la pista directamente. Yo creo que se rindieron los jugadores de Los Lakers se rindieron. Vimos a un montón de gente. Vimos a los dos, a Jemery Jones y a Mason Jones. Estos dos chicos que han traído, por ejemplo, lo vimos jugar bastantes minutos al final. Y no sé, a mí la sensación de equipo roto, equipo rendido. Y creo que hoy es un buen día para que despierten, ¿no? Porque los Nets llegan de una semana sin jugar entera. Porque se han aplazado sus partidos desde que perdieron el partido contra Orlando Magic. 100 a 93. Y hoy el que les tiene que liderar es James Harden. Kevin Durant está fuera por el tobillo. Y James Harden lleva dos semanas sin jugar. ¿Cómo estará James Harden y qué versión veremos de James Harden, no? Yo no he estado dando del todo la talla, ¿no? O sea, yo creo que los partidos que lanza mucho no está siendo demasiado acertado. Y los partidos en los que está Durant se dedica más a ejercer de base. Entonces hoy me apetece mucho ver qué es lo que va a hacer Harden con, por ejemplo, Westbrook delante, al que también tendrá que defender. No lo sé. Lo que sí que veo seguro es que va a acudir mucho a la línea de tiros libres. Eso sí que suele pasar cuando no está el señor Kevin Durant. Entonces, por ahí sí que puede hacer puntos. Pero en el tema de acierto en el tiro no lo veo tampoco demasiado bien. La rotación, un encaje de bolillos en los Nets por el tema de las bajas. Es que mantienen un montón de bajas. Yo creo que será James Harden, Patty Mills, Bruce Brown. Y me decanto porque puede salir incluso con Blake Griffin y con Claxton. Creo que puede salir así porque a los Lakers por dentro le puedes hacer un montón de daño. Porque en defensa tanto Howard como de Andre Jordan están cazando moscas. Están cazando moscas todo el día. No saben por dónde van. No las ven venido. Entonces, creo que un quinteto físico de los Nets puede ser incluso mejor. Y capacidad para dinamitar a los Lakers con estos grandes parciales. Lo hundes. El otro día lo vimos con San Antonio. Pues es que solo con Patty Mills ya puedes dinamitar un partido. Un tío que te hace en tu cara tres triples en tres jugadas consecutivas es que es capaz de hacerlo. Entonces, por ahí los Nets creo que tiene que ser su ventaja. Intentar sacar esos parciales altos para tratar de hundir a los Lakers. Y en los Lakers, que no me vale que sea todo a Lebron y a Westbrook. Al final, Lebron en los últimos tres partidos ha tenido que hacer 31, 34, 36 puntos y no ha ganado los partidos los Lakers. Tiene que estar frustrado. Luego, Westbrook, pues los porcentajes no son malos, pero sigue tomando malas decisiones, perdiendo muchos balones. Pero bueno, al fin y al cabo, también es el otro que te saca las castañas del fuego con jugadas individuales. No estamos viendo un juego en equipo. Yo creo que hace falta más involucrar a la gente a los secundarios. A Carmelo Anthony, hoy tendrá que ser Ellington, Horton Tucker, porque hay menos gente. Pero a esta gente hay que involucrarla. No puede ser que tenga que ganarte el partido de Lebron James o Westbrook. Porque es que es imposible hacerlo semana tras semana. Entonces, creo que los Lakers tienen que darle una vuelta a esto también. Y la concentración en defensa, obviamente. Es que es un equipo que anda perdido. Creo que tienen que estar más concentrados. Para mí el quinteto no está equilibrado. Yo no sé qué haría ahí ahora mismo con todas las bajas que hay, pero no veo un quinteto equilibrado con Horton Tucker y Ellington. A no ser que a Horton Tucker le digas, tienes que ser el perro de presa. No tienes que ser el jugador, el clon de Westbrook. Tienes que centrarte en la defensa. Creo que por ahí saldría ganando Horton Tucker. Yo creo que hoy, con el tema este de que no he visto jugar a los Nex en la última semana, que Harden, que es su líder, no ha jugado en las dos últimas semanas, que los Lakers tienen que estar picados, que es Navidad, y que tienen que sacar un poco de orgullo, yo me tengo que quedar con la victoria del Lakers. O sea, una quinta derrota consecutiva sería demasiado duro. Tienen que estrenar el Crypto.com con una victoria hoy. Y cerramos jornada navideña con... Si el anterior he dicho que estaba descafeinado, este ya no sé cómo está. La verdad, si Utah Jazz da las Mavericks, los Mavericks vienen con lo que pueden venir básicamente a este partido. O sea, el rival no es precisamente un... Un osito de peluche. No, no creo que no. Vienen de ganar dos partidos. Esa mini racha ahí de dos derrotas que vimos a los Jazz jugar partidos muy malos. La verdad, creo que se ha olvidado ya. Y es que tienen a todos los jugadores importantes disponibles. Pongo que ahí que están de suerte, ¿no? Porque hoy en día tener a toda tu plantilla o casi toda tu plantilla es una suerte, ¿no? Con todo este lío. Oye, para ganar fácil a Dallas. Apretar en defensa porque a los Mavericks les está costando anotar muchísimo, como es lógico, la verdad, por los problemas que tienen. Y luego Gobert lleva dos partidos. O sea, contra Charlotte es hombre clave y en el último partido también. Bien, qué pena que Gobert no tenga más recursos debajo del aro. Porque al final Gobert debajo del aro es un poco levantarla y poco más. Pero está con ganas este tío. Está siendo un poquito más agresivo. Y al final, pues, eso hace que los rivales le tengan que hacer dos contra uno. Y ahí está aprendiendo a sacarla también fuera. Y, claro, pues, tienes triplistas muy buenos. Incluso del banquillo, ¿no? El otro día, por ejemplo, Rudy Gates, pues, tiene varias, eso, que está solo totalmente en el perímetro y de las clava, ¿no? Entonces, nada, Gobert, hombre clave. Hoy también contra Dallas, creo yo. Tiene ahí superioridad en la zona. Y los Mavericks, como he dicho, pues, es que fijaros las bajas. Es que no juega prácticamente nadie. O sea, tienes aquí a Branson como referencia ofensiva, pero es que no te va a valer con 25 o 30 puntos de Branson. Necesitas más. ¿Quién aparece aquí? Pues, a ver si juega por Zingis, que no pudo jugar tampoco el último. A ver si aparece por Zingis. Y es que un poco más. Bueno, los jugadores estos nuevos que han venido, Marquez, Cris y eso, están haciendo buenas actuaciones. Pero, claro, esto es un poco parches, parches, ¿no? Y que cada uno haga lo que pueda. Y esto, ante un equipo como Utah, pues, lo veo complicado. Veo complicado. ¿Tirando de defensa o no tienen, o van a estar fuera de partida? Sí. Y la última clave se me ha colado ahí, directamente de Minnesota, pero es que no tenía nada más que poner. La iba a borrar y digo, venga, ya no pongo dos y ya está. Así que, porque ojalá los Mavericks contasen hoy con Towns. Yo no quería decir nada. Yo estaba viendo lo que digo, Towns y Russell. Yo lo había visto por el reojillo y digo, no, no, ni Towns ni Russell. No está ninguno en los Mavericks. Así que esto, pues, ¿qué os digo aquí? Es un partido muy complicado para los Mavericks. No sé, a mí me extra... Esto sería un bombazo, pero yo no sé si gana Dalas aquí. Pues nada, que Metabran son 40 puntos y que le acompañe... Y que le acompañe alguno. Nada, muy favorito, Utah Jazz. Y hasta aquí el vídeo de previas de hoy. Muchas gracias por vernos, como siempre. Recordaros que esta tarde, a partir de las 7 y media, estaremos por Twitch. Os avisamos en redes, porque la hora puede variar. Y nada más. Si no nos vemos esta noche por allí, esta tarde noche por allí, volvemos aquí mañana. Con más previas. Con más previas. ¡Feliz Navidad!